Se hizo complicado el segundo, pero me parece que por lo que hicimos y por lo que propuso el equipo y las situaciones que generamos, se tenía que ganar y se ganó. ¿Estos son los partidos que hay que ganar, Matías? Sí, porque son los partidos más complicados de todos. A priori todo el mundo hablaba de que San Lorenzo jugaba con crucero y iba a ganar. Y no es así, no es tan fácil. Adentro de la cancha, al margen del que uno juega de local, somos 11 contra 11. Tiene jugadores de jerarquía y te ha demostrado, el cuerpo técnico que vino hace poco les cambió la cara también y al margen de que quizás no consiguieron resultados, intentan y proponen un estilo de juego importante y que nos complicó. Matías, todos te hablan del gol, porque obviamente fue importantísimo, pero por ahí se pierde de vista que los primeros minutos sacaron la línea que hubiera sido complicado también para el concurso del partido, si entraba. Sí, una jugada rara, que bueno, que quedé ahí y bueno, tuve la suerte de llegar, de sacarla, que bueno, que también es algo que debemos mejorar, encarar los partidos, por lo general no sucede que en esos primeros minutos siempre tratamos de acomodarnos y nos cuesta un poquito, pero bueno, nada, lo importante y lo mejor de todo es que seguimos ahí arriba, que lo que hicimos en el segundo tiempo fue muy bueno y que siempre tratamos de ser protagonistas y se pudo terminar ganando. Había que ganar para Matías. Matías está en la punta y Caruso cumplió, lo conocés bien al otro Caruso, Ricardo. ¿Les hará algún regalo? ¿Les hará algún favor? La palabra entonces de Matías Caruso, del goleador que tuvo hoy la noche en Cancha San Lorenzo. Creo que sigue hablando, a ver si lo puedo seguir escuchando. Sí, el Caruso Lombardi está hablando. Ah, están por todos lados. Están por todos lados. Indirectamente estaría bueno para nosotros, entonces veremos qué es lo que sucede, pero lo más importante al margen de ver al resto es lo que hace San Lorenzo, es la realidad, porque si uno empata o pierde, la verdad que uno no le mete esa presión al rival. Hoy lo hicimos y eso es lo mejor de todo. Matías, decía recién Pablo González, un poco hablando de esto, de la pelota que sacaste y del gol. Es como hacer dos goles, digamos. Sí, a ver, la pelota que me toca en la línea es más suerte que otra cosa. Quedé medio mal parado, la traté de parar como pude a contrapierna y bueno, después en una disputa tuve suerte que se fue para afuera. Esa es la realidad también, pero bueno, el gol sirve para ganar, para sumar de a tres, en partidos que uno no quiere pasar sus obras y las termina pasando y que a priori uno dice el partido está ganado y queda demostrado que no es así, que cuesta, que hay que lucharlo y bueno, hoy nos costó muchísimo. No te voy a sacar méritos en el gol, fue un cabezazo limpio, pero el centro de rol es muy bueno también. Sí, sí, siempre digo que tenemos gente que ejecuta muy bien. Seba, Pitu, Martín, Tito, bueno, ni que hablar Pipi, hoy que no lo tenemos en la cancha, pero al margen de tener esa posibilidad de hacer un gol, trato de ocupar el lugar porque sé que la pelota los chicos la tiran bien y eso es muy importante. La última fue desesperación, el querer ustedes también ganar o tratar de ir ganando el partido de entrada porque se los notó imprecisos, digo, ¿esta imprecisión a qué se debió? Sí, a ver, cuando uno no abre el partido la impaciencia empieza a jugar, más cuando uno está de local con su gente, que el hincha y nosotros también queremos ir ganando de los 5 minutos 2 a 0, esa es la realidad. Pero bueno, no es así, no es fácil, lo bueno es la paciencia que tiene el equipo por momentos y a pesar de que nos empataron un momento clave antes de ir al entretiempo, segundo tiempo creo que se hicieron las cosas muy bien, generamos un montón de situaciones, no se pudo concretar en una de las últimas, pero me parece que me quedo con eso y tratar siempre de ser protagonista que es lo que proponemos nosotros.